Las autoridades de la ciudad de North Miami Beach ordenaron la semana pasada la evacuación de los residentes del edificio Crestview Towers, construido en 1972 a unos ocho kilómetros del lugar en donde se desplomó la torre el 24 de junio. La inspección a Crestview Towers reveló que el inmueble de 10 pisos con 156 unidades tenía problemas estructurales y eléctricos. En un comunicado, el administrador municipal de esa ciudad, Arthur Surrey, informó que la decisión fue tomada para extremar precauciones mientras realizan una evaluación completa. Con el desplome del edificio, también llegó el escrutinio de los bienes inmuebles para certificar que los predios estén en condiciones óptimas, le dijo a la voz de América Scott Galvin, concejal de la ciudad de North Miami. Tenemos un grupo de inspectores y otros funcionarios de vivienda que están revisando los edificios en este momento. Tenemos una lista de los que estaban vencidos en su reinspección de 40 años. Un plazo que posiblemente se reduzca después de lo ocurrido, dijo Galvin, quien también subrayó que en muchas ocasiones, tanto propietarios como inquilinos, no le prestan la atención necesaria a las inspecciones y a las reparaciones impostergables. Todos los que atienden a una junta de condominios son voluntarios y, a veces, no reconocen lo urgente que es y no les prestas la atención que deben, y creo que eso cambiará ahora.